Hola, ¿qué tal? Yo soy Ascor Tortuga y el día de hoy vamos a hablar de algo muy especial. Hace unos días publiqué un video de Venus donde sacaba también un concurso de mascotas. Este concurso llegó a mi página de Facebook y ahí es donde se puso muy, muy emotivo. Porque la cantidad de mascotas que participaron y las descripciones que le ponían era bellísimo. Oh, sí, ¿qué? Con la verdad, lloré, en serio, lloré, lloré. Uy, pero realmente, a todas las mascotas que participaron hicieron a este concurso algo muy, muy especial. Es ese, muy especial es lo que quieras. Pero, ¿dónde están las tortugas? ¿Dónde? ¿Dónde están? Bueno, está bien porque realmente las tortugas no somos mascotas que puedan estar en áreas domésticas. Así que si tienes una, cuídalo con mucho amor. Y si no, era mejor que te vayas cuidando. Tranquila, tortuga. Seguro todos están cuidando bien a las tortugas. Y es que realmente la competencia estuvo muy reñida. Bueno, no tanto. Pero nos dejó un ganador. ¡Fue Logan! Con 876 likes. Genial, 876 personas que lo apoyan. Pero, ¿dónde están esas 876 personas viendo este video? ¿Eh? ¿Dónde? Yo quiero ver las 876... ¡Ahhh! Yo quiero esas 800 personas viendo este video. Tal vez no están aquí porque aún no hemos hecho el premio. ¡Pues ponte a hacerlo! ¿Qué esperas? ¡Sícam! Recuele normalmente. ¡Señor desechas que lo apoyan a Bueno este fue el resultado final Esperemos que a Logan le guste Y sea un gran crítico de esta pintura Pero ustedes pongan en los comentarios Que les pareció esta pintura Pero también le damos un regalo muy especial Para todas las mascotas que participan ¿De verdad Tortuga? ¿Qué es eso? Bueno es un apretón de mano La verdad lo que si les vamos a regalar Es mucho cariño y mucho amor Porque realmente todas las mascotas se merecen eso Y ha llegado el momento de ¿Pegarlo en la pared artística? No Empaquetarlo para que llegue con su sueño Y ya lo tenemos listo para el envío Ah no se crean Pero vamos a llevar a la paquetería Y esperemos que le encante a Logan ¿Y podremos ver como lo recibe? La verdad habría sido muy bello ver la reacción Pero ojalá tenga la misma emoción Que yo cuando lo estaba pintando A mi me encantó hacer esta pintura Y sobre todo me encantó conocer a Logan Y bueno eso ha sido todo por este video Sin duda uno de los más conmovedores Y más hermosos Por todas las bellas mascotas que se presentaron Y en honor a ellos ¡Aparecen en los créditos! ¡Aparecen en los créditos! ¡Aparecen en los créditos! ¡Aparecen en los créditos! ¡Aparecen en los créditos!